Con el Club de los Cinco, siempre pagás menos. Por cada compra de mil pesos, en cualquiera de los locales asociados, te llevas un bono de 100 pesos para usar en tu próxima compra. Participan Petróleo, Libra, Narrow, Grand Prix y D42 Store. Sin dudas, la mejor promo que viste. Lo que pasó es que estábamos al momento de tratar los despachos de comisión. Carlos Casador, por lo que obviamente oficialista, hace una moción por artículo 52 para solicitar el tratamiento de un proyecto, el proyecto de la fosforera, que intentan realizar una modificación de la sonidificación que ya tramitó, que está en comisiones, pero que no tiene el dictamen de las comisiones, para fijar fecha de preferencia para la próxima sesión. La realidad es que nuestro reglamento interno, como nosotros lo venimos solicitando, establece que para ese tipo de proyectos, como es el cambio de sonidificación, se tienen que llamar audiencias públicas, es una modificación del año pasado. Entonces, el presidente, al claramente en el momento darse cuenta que de dar la moción estaría infringiendo o quedaría en contradicción el mismo reglamento, que es una norma de igual jerarquía, decidió no otorgar la moción, porque tiene la responsabilidad de salvaguardar el respeto de nuestro reglamento y, en este caso, de una norma. Y bueno, después también tenemos asentado nuestra posición respecto al proyecto, que no fue el motivo, digamos, de que se levantaran de la sesión, no hubo debate. De todas maneras, nosotros ya en comisión tenemos como bloque asentada nuestra posición al respecto, en referencia a que es un cambio de sonidificación de 500 hectáreas sobre un proyecto que absolutamente desconocemos, donde prácticamente los concejales de aprobarse eso estaríamos dándole un cheque en blanco a la especulación financiera, porque solamente se revalorizarían las tierras sin tener ningún proyecto fiable o que podamos dar fe de lo que se va a realizar. Claramente ellos tenían los votos porque hay un acuerdo, entonces entendieron que con artículo 52 iban a sortear todas estas para ellos adversidades, que no es más que cumplir con la norma, llamar a audiencias públicas e intentaron hacerlo de esa manera.